Como una forma de trabajar en la prevención del consumo y abuso de sustancias alucinógenas, se aborda a los niños y adolescentes para mostrarles a través de testimonios de vida de personas que han caído en las drogas, cómo se han deteriorado sus vidas. A la fecha la Secretaría del Interior ha logrado llegar a cinco colegios del sector rural y hemos logrado alcanzar alrededor de 3.000 familias. Es una estrategia que está buscando lograr prevenir a nuestros estudiantes del uso de sustancias psicoactivas. La importancia es también llegar con nuestros padres de familia. Esa es la razón por la cual llegamos hasta la Escuela de Padres de Familia para poderles contarles tanto al cuerpo colegiado como a los padres la importancia de la prevención no solamente del uso de sustancias psicoactivas, sino de las redes sociales, de que ellos logren entender la problemática que se encuentran nuestros jóvenes, si vulneran el toque de queda, que ellos puedan entender de esa corresponsabilidad que tenemos tanto Estado como padres de familia. Convencidos de la importancia que tiene para ellos conocer estos casos, los estudiantes gironeses se mostraron sensibles y precavidos ante el flagelo de las drogas y el mal uso de las redes sociales. Nos sirven mucho para nosotros porque han habido muchos casos de personas accidentadas o de drogas y muchos problemas y algunos adolescentes se han muerto por eso. Son buenas porque nos van como guiando para tener en cuenta que no tenemos que decidir las sustancias psicoactivas, no explican las cosas. El gobierno de Girón seguirá su recorrido por las distintas instituciones educativas rurales del municipio, llevando este mensaje de prevención sobre el consumo y abuso de sustancias psicoactivas y la mala utilización de la Internet y las redes sociales entre los estudiantes.